¿Queréis que os haga un pequeño resumen o os acordáis de lo mal que estabais? No me acuerdo de lo mal que estaba. Sí, sí. Todos tenemos una idea de lo podrido que está el grupo. Vale. Pues empieza el nuevo turno. Empieza el gato, digo Coet. Vale. A ver. Yo voy a usar primero la ballesta ligera contra el que está delante de Morgana. Ballesta ligera contra el que está delante de Morgana. Vale. Sí. Le das y son dos puntitos de daño. Vale. Y con la bonus action voy a usar palabra curativa hacia Jack en Soma. Sí. Déjame ver un momentito de alcance y yo creo que sí que da. Lloro. 60 pies. De sobra, de sobra. Son 12 casillas. Vale. Y le curas 9 de vida. Más los bonos de... Creo que lo estás usando a nivel 1, ¿verdad? Sí, a nivel 1. Sí. Déjame ver un momentito que eran 2 más el nivel. Sí, 2 más el nivel, sí. Vale. O sea que serían 12 de vida que se cura. Sí. Ya estoy preparado para volver a matar. Ponte con 12 de vida justos. Recuerda que te pones a 0. Que no hay vida negativa, básicamente. 12 de vida. Cuando me cargue. Sí. Preservar vida. Ay, no. Esto es canalizar. Para cuando estéis mal heridos todos. Sí. Sí, ya había olvidado esa habilidad. Está muy bien, en plan, cuando está todo el grupo, en plan, fastidiado, porque eso te cura hasta la mitad de la vida, pero es muy, muy buena. Pregunta. Sí. ¿Esta habilidad se beneficia del dominio de la vida? No. Porque con Juros, el discípulo de vida del dominio es 2 más nivel de hechizo. Y esto no es un hechizo, el canal de hacer vida. Tienes razón. Vale. Pues, y aún no puedes mover, Coet, por si quieres moverte. No voy a mover. Recuerda que cerrar la puerta es una acción de movimiento. ¡Ay, os calentos! No, no la cierro, no la cierro. Vale, Jackinson, tu turno. No, por cierto, vamos a poner de nuevo la banda sonora. Estábamos con el vuelo del dragón, lo voy a poner bajita. Si lo escucháis muy alta, avisadme y la bajo más. Vale. Pues, Jackinson, tu turno. Vale. ¿Cuánto me puedo mover? Con una acción normal, 6 casillas. Y si quieres ir a la... Depende de la torre a la que quieras meterte, la verdad. Te doy cuenta que pierdes la mitad del movimiento por tener que levantarte, me parece. Entonces, simplemente me curo. Vamos a ver, levantarse... Sí, te ruso la velocidad a la mitad. Entonces puedo moverme tres casillas. Sí. No puedo ir a ningún lado. Es un poco ridículo que levantarte te cueste la mitad del movimiento. Y arrastrarte te cueste también la mitad del movimiento. No, arrastrarte puedes moverte solo cinco pies, que la ley os recuerde. Ah, pues ahora mismo te puede que tengas razón, no me hagas caso. Y utilizo Light of Hands conmigo. Es treparlo, que puedes escalar la mitad del movimiento. Y me curo 25 más. Te curo 25 de vida. Una buena opción. Sanafia, tu turno. Hay gran multitud de blancos, aunque desde tu punto de vista creo que solo ves dos. Sí, yo iré a por el Dragon Ball. Pero si se alejan de Morgana, también reciben el ataque... Sí, si desde alejarse de Morgana reciben un ataque de oportunidad. Eso no tienes que declarar. Vale. La pongo por aquí para poder dejarle un poco de espacio a Crise. Yo no voy a subir... A ver. Yo me voy a tirar las escaleras, eh. Sí. Muy bueno. Voy a explicar. O sea, las escaleras son esta casilla, esta casilla, y luego esta casilla. O sea, no hace falta que muevas a Morgana. A Morgana ahí no le molesta para nada a Crisen. Ya, pero digo, para ponerme yo y que no se me pueda acercar a mí a pegarme el enemigo. Vale. Sí, sí, sí. Y, pues, ataco al Dragon Ball. ¿Vas a usar algún hechizo o algo antes? ¿Qué? ¿No? Vale, cinco puntitos de daño. Otro daño. Otros once puntitos de daño. Nada mal, nada mal. Nada mal. O sea, básicamente Sanafia se mueve poco a poco lanzando flechas rápidamente sobre el Dragonillo o impactándole las alas. El Dragonillo sigue vivo, sigue volando. Se ha dolido mucho. Mucho, mucho. Crisen, tu turno. O Sanafia quiere moverse más. Sí, voy a meterme un poco dentro. Por si ataca. Bien, bien, bien. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Puede que esté furioso y quiera acabar con vosotros, devorar a lo que le está haciendo daño. Yo me voy a poner la defensiva, ¿vale? Vale. Porque aparte me acabo de dar cuenta que el Dragonillo está a más de 30 pies de mí, con lo cual tendría desventaja para pegarle con la jabalina. Sí, ibas a tenerla igualmente si lanzabas desde tu posición porque estaban los enemigos al lado tuya. Ya, bueno, también. Y lo dicho, puedes hacerme... Tres ataques. Ataques de oportunidad, sí. Vale. Con ventaja normal, o sea, sin ventaja. Sin ventaja, sí. Bueno, tiro primero los draconianos. Que afortunadamente no son los más peligrosos del mundo. Veinte para dar. Y veintidós para dar. Dos... Me dan los dos. Sí, sí. Dos y un punto de daño. Tres, vale. Sí. Y ahora el importante que es el que tiene de ataque elemental, que es el oficial. ¡Qué cabrones! Vente para dar también otros cinco de daño. Ocho perforantes y uno de fuego. Mitad de perforante y el de fuego entero, ¿no? Sí. ¡Qué cabrones! ¿Verdad? Pero tengo una buena noticia para ti. ¿Sí? Van los draconianos, vaaz. Y los draconianos, vaaz, hasta afortunadamente para ti, no son los más inteligentes del grupo. Por lo que uno se pone aquí, otro se pone aquí. Y adivina quién no te puede pegar con su forma de alcance porque se han puesto en medio. Sí, sí. Dudaba de si mover una casilla más para lograr ese efecto, si ahí llegaría, pero... No, puedes mover una casilla más arriba todavía y no te llegarían aún, ¿eh? No, digo, ir para... O sea, ya sé que no me llegarían, pero la cuestión era si se iba a poner el otro bazo ahí o al lado. Sí, no, no, a ver, o sea... En todo caso, lo he dicho, puedes ponerte una casilla más atrás si quieres, porque hasta que suban al del todo... Vamos a ver un momentito que hacer con el mapa para que se vea bien. Tienen que pasar por esa casilla para poder ir arriba. Tal, así que ahí... Móvelos, móvelos, sí, ahí sí. Sí. Así que el bazo te va a hacer sus ataques. Ahora, con... Bueno, está en la defensiva, así que sigue siendo normal. Sigue siendo normal, sí. Pero son dos ataques más. Once falla. Y crítico. Y crítico. Cinco a la mitad, dos. Poco a poco. Sí, sí, o sea, te están limando. Vale. Turno de los oficiales. Este empieza al cierre. Dejadme pasar. Tal, eh... Y... Déjame ver. Cinco más. Recupera su habilidad para ordenar a los laconianos de que ataquen de nuevo. Pues sí. Usa su habilidad de oficial, el oficial de abajo, para ordenar... ¿A cuántos podía ordenar? Déjame comprobar un momentito. Órdenes de asalto. Hasta dos criaturas a 60 pies de sí mismo. Vale, pues... El draconiano que tienes delante y el soldado este que está aquí arriba... ...reciben órdenes de atacar. Te tiro por el draconiano y luego el soldado atacará a Morgana. ¿Es solo un ataque? Porque es un ataque de reacción. Solo tres, tranquilo. Nueve falla. Vale. Eh... Morgana. A Morgana... ¿Le van a dar o no? Vamos a ver, porque esto es un ataque con ventaja. Un ataque. Diez. Diez falla, ¿verdad? Sí, fallaba. Fallaba. Tiene 16. Sí, sí. Ha sacado muy, muy bajo la tirada. Un 4 y un 6, afortunadamente. Sí, porque si no... ...estaba muy cerca de Morgana de caer. Vale. Pero no es único oficial que hay. Porque este va a hacer una pasada. Jackinson, van a por ti. Otra vez. Es que eres el que tiene más fácil para maniobrar sin estnafarse contra la torre. Te hacen una pasada con el Flyby Attack del Dragon Hill. Le da algo de... O sea, perdona. ¿Sí? Le da... Le quita la ventaja. Básicamente, le da desventaja. El hecho de que Jackinson esté pegado a las almenas del muro. No, porque... Le dé cobertura. Ni siquiera, porque le está atacando por encima, básicamente. O sea, está haciendo una pasada. Había que intentarlo. Había que intentarlo. Sí. Vamos a ver. Van los Reds Attack. Recordemos, esto es sin ventaja. Que es el Dragon Hill. ¿Falla? Y 14 falla, ¿verdad? Falla, sí. Qué suerte, qué suerte, qué suerte, qué suerte. Que el Dragon Hill no recibe ventaja. Por... Por eso es sin ventaja. Por su propia habilidad, sí. Sí, chingón. 26 daños, ¿no? ¿Qué? No, 28. 28 de daño habría sido. Y ahora el oficial, ¿qué es este? Es el peligroso. Eh, por cierto, este oficial... Déjame tirar un momentito. Se recupera las órdenes de asalto. No, no la recupera. Por... Motivos obvios... Sí. ¿Puedes colocar el dragón en el sitio donde acaba? Lo voy a colocar ahora un momentito. Déjame que ataque el tal y lo muevo. Porque si muere del otro lado del culo... No, la pasada se ha puesto dentro del patio ya. Ya, ya sé que está en el patio. Pero digo, la próxima vez... Sí. Si va para afuera y lo matamos cuando está el otro duro... Sí, sí, sí. Tendría que ver cómo escala y demás. Sí. Bueno, son dos ataques. De lanza viciosa. 24 te da, ¿verdad? Sí. Sí. Y el segundo... 20. 20 ya no lo tengo tan claro. Tengo clases de armadura 20. 20, o sea que sí. Entonces... 21 menos. ¡Au! Sí. ¿Es igual o superior? Sí, 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 no. En plan, duele un montón. Déjame ver un momentito. No sé si me he pasado un movimiento. No, está dentro de lo correcto más o menos. Más o menos quedaría por aquí. Atenidamente está por encima del... Sí. Del edificio. Sí, bueno. A mí solo me importaba, únicamente, exclusivamente si está poblado al otro del muro cuando muere. Kalef, tu turno. Kalef, tu turno. Kalef, no, espera, 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 quieto, quieto, quieto. Todavía no es tu turno, Kalef. Voy a ver esos otros pingaillos, sí. Soldados, soldaditos, sí. Este soldado va a atacar a Morgana con sus dos ataques. Y el resto no van a atacar. A ver, 16 para dar a Morgana y... 16 para dar a Morgana. Le dan. ¿Le dan los dos? Sí, o sea, tiene 16. Pues me temo que Morgana cae. Morgana murió, bueno. Cae en el segundo golpe, afortunadamente. Si caía en el primero, ya ni le molestaba en golpear el segundo. Sí. No, porque el segundo lo podría usar sobre otro blanco. Y ahora vamos a hacer una tirada muy importante. Va a tirar un de 6. 4 a 6 va por Jackinson. 1 a 3 va por los de la torre. Va por los de la torre. Vale. Esperemos que no vaya por el gato. Se queda aquí en la puerta. ¡Qué cabrón! El soldado que estaba en el muro. Calef, ahora es tu turno. Hay un soldado en la puerta. Es un problema ahora para ti. Hay otra puerta. Sí, hay otra puerta, eso es verdad. Y está abierta. Y está abierta. También es de cierto. Javi, yo tengo una duda. Dime. Luego cuando llegue mi turno te la pregunto, tranquilo. Vale. Al dragonillo, susurros disonantes. Bueno. Aquí es donde decirte en plan... Si falla la ciudad de voluntad, lo matas. Si la pasa, no. Bueno. Voluntad, sabiduría, viene a ser lo mismo. Y la falla. Vamos a describir esto de manera bonita. A ver susurros disonantes. Calef, sale por la puerta sur. Y empieza a hacer susurros que suenan muy, muy chungos. La verdad. Y el dragonillo se para en seco. Mientras energía crepitante envuelve su cabeza antes de caer. En picado. Hacia el edificio. Y ahora es cuando tengo que hacer una tirada de este plan. Porque se va a chupar. Estos son 3 de 6 de daño. No es tanto, la verdad. No iba muy alto. Si, no estaba volando. A ver, 30 pies de altura es bastante. Pero no lo suficiente. O 5 pies. O sea, 5 metros. No, 10. ¿Quieres tirar tú los 3 de 6 de daño? Veo que sí. Veo que lo has disfrutado. Cae el dragonillo. Lo voy a poner en el patio. Pero cae más o menos por aquí. Ahora no pueden escapar de nosotros. Entre el rebote, el oficial también cae. Está derribado en el suelo. Aunque se podrá levantar. Bueno, pero ya está casi todo controlado. Esto le baja mucho la moral al enemigo. El gato. Turno de psiquis. Y su mascota, Coet. Si somos, si somos. Voy a salir por aquí. Sales por ahí. Bueno, no me funciona el cojuro. ¿Sigues fallando el cojuro? ¿Qué cojuro es? Perdona. Guiding Bolt. Ah, Guiding Bolt. Vale. ¿A quién? Al que se ha caído el dragón. No, pero es que aquí tienes un problema estratégico técnico. Que tienes un edificio en medio. No puedo mover más, ¿no? ¿O no? No, pero por el ángulo no me da, ¿no? Por el ángulo va a ser difícil. Para tirarle a los que... Sí. A estos vas a tener que ponerte aquí. Y tienes un soldado de por medio. Que por cierto, la ballesta ligera la tengo desconfigurada. ¿Está desconfigurada también? Vale. Sí, sí, porque claro, me puso dos de daño. Pero porque lo que hizo fue tirar un D0 y sumar dos. Ah, vale, espera. Pues entonces tira el daño de la ballesta un D8. Voy a arreglarla. Ya me parecía bien raro que chacaras dos de daño solamente. Iba a preguntar si no tenías ningún bono, pero... Sí, o sea... Sí, yo pensaba que era que no tenía bono también en la ballesta. Porque es a nivel 6 cuando los Kligos ganan el daño extra radiante. Sí, pero bueno... Vamos a ver. Voy a quitar esta ballesta. Te faltó de 6 al Dragonillo. Estaba más que muerto. Bueno, un D8, sí. No, a ver, pero el daño de la ballesta fue al de la... Sí, al soldado. Se lo voy a quitar. Al de la puerta. Sí, sí. Ah, y fue el de la puerta. Vale, vale. A lo mejor ahora nos podríamos... Sí, tiene razón. Un momentito. Pero bueno, en plan... Esta, esta. Y le pongo una nueva. Gracias. Light Crossbow. Es ítem. Vale. Vale, sí, ya debería tenerlo aquí. Light Crossbow, un D8 más 4. A ver. Abajo del todo. De hecho, te faltaba daño también. Sí, porque le dio fuerza en lugar de destreza. Sí, pues entonces te añado 4 daño entonces al... No lo tumba, pero todo suma, todo suma. Se duele. Vale, veo que tienes el... De hecho, lo tienes repetido la llama sagrada y demás. Sí, sí, está todo repetido, no sé por lo que él. Bueno, luego lo de limpiar. Sí, sí. Es lo que pasa cuando actualizan las páginas. Sí, sí. En plan, porque se actualizan, en plan la mitad queda desconfigurado. Y, ¿qué dice Hechizo de Cías? El Gating Bolt. Vamos a ver. Gating Bolt, Gating Bolt. ¿Dónde está? Porque ese estoy seguro de que ni lo toqué. Encima de Healing World está. Vale, si es de nivel 1, vale. Vale. Y ahora le ponemos Salida Ataque. Radiante 4 de 6. Hecho. Vale, vamos a probar ahora. Lanzar a nivel 1, por ejemplo. Vale, parece que ya funciona. Bueno, le he quitado 4 a este. Todavía tenías tu turno. En plan, ¿qué querías hacer? Perdona. Pues, es más ilusión usarlo. ¿Qué? Gating Bolt, ¿al de la puerta? Al de la puerta mismo. Bueno, Coeth se concentra. Y lanza un rayo de luz divina que ilumina al soldado cuando lo arroja al vacío. Sí, porque te lo has cargado en plan, así que si quieres lo ponemos bonito y lo han lanzado al vacío muro abajo. Eso es lo que te he preguntado, Javi. ¿Se le podía empujar técnicamente del muro abajo? Sí. Lo digo porque yo tengo la opción de empujar con mi golpe. Sí, sí. Pero bueno, fíjate que muchas veces esas opciones de empujar automáticamente te dicen que no puedes arrojarlos al vacío y cosas así. Pues, no lo sé. Depende de lo que sea, pero bueno. En principio, aquí es por lo que quede bonito. Sí, sí, porque brilla. Pues, no dice nada. Pues, si no dice nada, entonces puedes arrojarlos al vacío, sí. Solo que empujas 15 pies. Pues, sí, podrías arrojar al vacío, sí. ¿Qué habilidad haces, por cierto? ¿Ya quién son tu turno? Pulsing Attack. Vale. Pues, vamos a pegar. Dos. Dos. Cuatro. Cinco. Es con dados de superioridad, entonces es más probable que todavía incluso que puedas empujarlos al vacío y demás, ¿eh? Sí, lo sé, lo sé. Aparte tiene salvación, tal, así que no veo ningún problema en que lanzas a la gente al vacío con eso. Vale. Simplemente se me ocurrió en ese momento cuando lo vi ponerse al lado del muro. ¿Verdad? Te lanzas escudo de la fe, que eso es una bonus acción. Te lanzas escudo de la fe. Es lo de mí. Sí. Así que a partir de ahora tengo 22 de armadura. 22 de armadura. No quieres que te vuelvan a pegar. No. Voy a que te marco aquí lo he gastado. Y bueno, eso es una bonus acción. Todavía tienes tu acción normal. Y quiero atacar. Al draconiano que está delante del todo, supongo. O tienes ataque a esa distancia. Utilizando preciso strike. ¿Qué? ¿Perdón? No había jabalinas por ahí. Hay jabalinas por aquí. ¿Jabalinas tengo yo? No, hay jabalinas a lo largo del muro. En plan de los soldados que han ido muriendo y demás. Que llevaban jabalinas. Así que jabalinas tenéis acceso a ellas. Y había en el muro, perdón. En la torre creo que también había. Déjame comprobar. Pero bueno. ¿Atacas al draconiano? ¿Lo decías? No, pues ataca. Utilizo el precision strike. Adelante. Pues entonces atacas con ventaja. Y daño extra. Madre que te parió. ¿Por? Nada, nada. Ataca, ataca. Ahí está. Y le das. Nada, nada. Y tira el de 8 extra. Que conste que lo que utilizaste la habilidad esta de la dote se podía escoger después o antes. No, tienes que decirlo antes porque te permite hacer el ataque con ventaja. Lo que pasa es que no se gasta si fallas el ataque. Ah, vale. No se gastaba si fallas. Nada, nada. Bueno, pues será después. Porque le quité la vida al que no era. Sí. Tenía la misma vida así que no afectaba mucho. Y bueno, aquí he de decir ahora que tenéis ventaja. Tengo otro ataque. Pues sí, otro ataque. Por cierto, tenéis ventaja al atacar. Y enemigo desventaja. Ah, bien. Por la posición elevada. Estáis en posición elevada, sí. Estáis haciendo un Anakin Skywalker. Sí, we're up the high one. Le das también. Vale. Bueno, pues salvaciones. Sí, sí. Como acabamos petrificados, la madre que te parió. De constitución, ¿no? Sí, de constitución. Dificultad 11. La fallo. La fallas. Vale. Estáis en los strikes. La madre que te parió. Pero también tiene que tirar el otro. Sí, el otro también tiene que tirar. Sí, sí. Y como falláis la siguiente tecla de salvación, entonces estáis jodidos. Sí, no me lo digas, ¿no? Eh, vamos a ver, salvación del otro draconiano. La falla también. Todos restrainers. Más te vale, más os vale a los demás salir de la torre y empezar a matar al resto. Porque me parece, tío. Párteme, es que aparte, en plan, ahí ahora hay un obstáculo, en plan, porque esto es una cosa de piedra. Bueno, después de Jackinson, Sanafia. Llego al... O sea, ¿puedo atacar al oficial desde donde estoy, no? Echar mejor al muro, porque con la puerta y tus compañeros en medio habría desventaja. Pero desde el muro puedes atacarle. Vale. Y él a ti, no. Y sin problema, porque yo soy a ti, no. No, del muro norte, del muro norte. Ah, vale. Podía salir. Jackinson no tapa mucho. Sí. ¡No! Jackinson puede saltar por encima de él si quieres. Sí, sí. Ah, vale. Vale. Que es bajito. Vale, ¿a qué oficial quieres pegarle? Porque tienes dos. Y le puedes dar a los dos. Es que tengo un pie de altura. Sí, pero quiero hacer un Hail of Thorns. Adelante, sí. A ver, aquí tenía que... Vale. La tirada de ataque. Voy. ¿Le das? ¿Le das? Costa que con los ataques a distancia no tienes la ventaja, por cierto. Oh, vale. Pero le sigues dando, o sea, de lejos. Y aunque fallara con este, te quedaba el siguiente todavía. Fueis haciendo el ataque que llevo mirando las hojas de personaje para la salvación del Hail of Thorns. Vale. Un de diez de daño. Y otros ocho más. Porque también da. Y tira el diez de daño de... Voy. De concur. Bueno, no... Una pena. Ese era el que le interesaba que Shab fuera alto. Vamos a ver. Y es destreza... Destreza o la mitad. Vale. Es un poco triste, pero bueno. Dificultad que es. Una estrellita. El oficial la falla. Así que son dieciocho de daño para el oficial en total. Vale, ha dolido bastante. El dragoniano. El dragoniano... Creo que falla automáticamente al Star Restrained. No me va a mostrar buscarlo. Así que la falla automáticamente y son dos de daño. Que tampoco es gran cosa. Nadie se queja, ¿verdad? Vamos a ver. Y los soldados. Tres tiras de salvación de destreza por los soldados. Dos las pasan y uno la falla. Así que dos reciben dos de daño y uno uno. No ha sido el mejor hechizo del mundo, la verdad. Bueno, el tipo... Chupó... Como mínimo dieciséis de daño, ¿no? Dieciocho se lo llevó. Sí, dieciocho. O sea... Los dos de daño son un extra. Y teniendo en cuenta que se los puso a... Cinco. Son diez de daño que repartió. Bueno, Krisen. Tu turno. Tirada de salvación, ¿no? Sí. Tirada de salvación y no la falles. Vale, vale. La paso. De sobra. Solo pierdes el turno. ¿Solo pierdo el turno? Sí, porque la tirada es al final de tu turno. Sí, pero ¿qué era el efecto exactamente? Restrainers. Vale. Sí, tienes razón. Déjame ver. Pero creo que con Restainers no puedes ni atacar ni nada. Esa era mi duda. Pero pasa el siguiente y yo voy mirando. Tu velocidad sobre cero. Las tiradas de ataque contra ti tienen ventaja. No, pues creo que sí que atacas. Sí, pero la cuestión es que no tengo... Pero ya está. La cuestión es que no tengo a nadie a quien pegar porque el que tengo delante mí está petrificado. Jabalinas no tienes. Y... Tengo jabalina. Puedo intentar tirar un jabalinazo al que está aquí en medio. Y como tiene mucha gente en medio, desventaja diría yo, ¿no? ¿Qué? No. Porque está Restrainers también. Normal. El comandante está Restrainers. Ah, vale. Contra el comandante. Vale, vale. No, yo pensé que... Contra el comandante. No, no, no. Bueno. No, no. Le voy a dar... Tienes razón. Le voy a dar al... Draguniano. Sí, al draguniano. Que si le doy al draguniano y lo mato, a lo mejor Restrainers al comandante. También, también. Neto. Puedes tirar ataque normal porque tienes ventaja y desventaja a la vez. Dieciocho para dar y sol son siete de daño. La furia no cuenta, ¿eh? Vale. Y segunda flecha de jabalina. Y segunda jabalina. Veintitrés para dar y otro cinco de daño extra. Se duele bastante, pero estaba relativamente entero. No se muere. Vale, pues... Turno del draguniano. Déjame ver si se petrifica. No se petrifica. No tiene ataques a distancia, por lo que pierde el turno ahí estorbando. Turno del oficial. Vamos a ver. El oficial ordena a sus tropas y a sí mismo escalar el muro. Y déjame ver que... Porque va a tener que hacer tirada de atletismo. ¿Podemos tirarlo? Sí. Podríais intentar tirarlo. Porque es complicado escalar. No, lo consigue, lo consigue. El oficial ha trepado arriba. Está prone técnicamente porque acaba de subir. Voy a quitar un momentito a Morgana. Soldados dragunianos. A ver. Intenta trepar. Bueno, un cierre más de atletismo todos estos. ¿Soldados dragunianos o soldados? Estoy tirado por soldados en general. A ver si han trepado. Más que nada porque no hay mucho hueco para que pasen. Lo sé, lo sé. Así que los soldados dragunianos no consiguen hacer la tirada. Y este simplemente avanza. Así que de momento os ha conseguido subir el oficial. Y si, podéis arrojarlo al vacío total. El calef, tu turno. El oficial. ¿A dónde la tiras? ¿A dónde la tiras? ¿En este para que golpee en cruz o cuatro casillas? Cuatro casillas. ¿Los que están en la esquina? ¿Te refieres a estos cuatro? Sí, los tres soldados y el comandante que está detrás. Vale. Y salvación, dificultad 15. Vale, correcto. Ah, no. Lo decía porque podías hacerlo en forma de cruz. Golpear a los dos oficiales y a... Vale, vale, que vas a usar tu habilidad de mago negro. Vale. Tiro entonces primero por el oficial, que es el que te interesa, ¿verdad? Vamos a ver. Destreza... Destreza la tiene en alta. Dificultad 15. Y ha sacado un... ¡8! ¡Falla! Dime luego el daño en total. Creo que tenía un límite hasta el nivel de hechizo, me parece. Déjame comprobarlo. Un dado por nivel de hechizo, creo que era. ¿Qué tal? ¿Qué hace daño? Pues gastar números de dados golpe igual a nivel del hechizo. Tirar los dados de golpe y se añaden al daño a la criatura. Ah, mira. Y lo puedes hacer más de una vez por turno, ¿por qué no gastar reacción ni nada? Vale, o sea que se come 16 de daño en vez de 10. Sí. Vale. Y lo que te decía, que si alguno más falla la tirada salvación, también puedes gastar otros dos dados más, si quieres. Por objetivo. O sea, solo puedes usarla por objetivo, no es por spell. Es por objetivo. Tiene que fallar. Déjame que lo relea un momentito tal, pero creo que es por... No, 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 no. Solo era por curiosidad. Sí, pero bueno, a ver, por si acaso, porque me puedo equivocar. Una criatura que puedas ver a 60 pies tuya, falla un telé de salvación contra un hechizo que haga daño que le has lanzado. Sí, es por objetivo, sí. Gastas un número de dados golpe igual a nivel de hechizo. Tira los dados y los añade, si el daño que esa criatura recibe, se aumenta en la cantidad, en esa cantidad. Sí. No pone que sea reacción, así que puede hacerlo en plan, cada vez que falle alguien una salvación contra... Ah, claro, lo que pasa es que creo que no añade la constitución para esto. Bueno, a lo que iba a tirar la salvación de los soldados. La pasa... La pasa... Y la pasa. Bueno, a 5 de daño igualmente. Bueno, que tenía que fallar, la falló. Kalev se concentra y una tormenta de bolas de nieve cae sobre los soldados que están a los pies del muro. Sin embargo, una parece sonar especialmente duro, parece que se va con una piedra adentro. Me ha hecho de granizo, del tamaño de una pelota de tenis. Vale, pues, siguiente turno... Coet y el gato. Coet y chiquis. Llama sagrada... Al general que está encima del muro. Al que ha subido al muro, vale. No recuerdo si habías invocado el arma espiritual, la verdad. Yo creo que sí, pero no te preocupes, no pasará. Creo que sí, o sea, por lo menos es que es una de las primeras cosas que siempre has hecho. Así que adelante también, si quieres usar la bonus action para que ataque el arma espiritual. Te puedo decir ya que sí que la había usado. Sí, sí, no, probablemente que sí que la usó. Lo que pasa es que la habíamos ignorado en el turno anterior porque no había nadie cerca del muro. Y gasta la bonus action para cambiar el objetivo y todo eso. Sí. Y moverla. Bueno, vamos a ver. Salvación de destreza, que es la que tiene en fuerte. La pasa, así que no recibe daño. ¿Y palabra curativa? Bueno, palabra curativa no me equivoqué. Era el... Sí, la llama radiante y el arma espiritual. Sí, sí, se me fue al dedo. Vale, crítico. ¿A quién, al de arriba? Sí. Vale. La daga de Misakal no os decepciona. Mientras el comandante se arrastra por el muro arriba. Sí, sí. En plan, cae boca abajo en plan en el muro y de repente una daga se le clavan las costillitas. Jakinson, tu turno. Creo que tienes... ¿Tienes ataques a distancia que hacer? Tengo lanza, pero no sé si puedo lanzar. ¿Lanza o lance? Lance. Lance es la de caballería que se usa a dos manos. No es muy arrojable, ¿no? No, entonces no tengo para atacar a la distancia. Bueno, tengo una daga. ¿Puedes lanzar una daga? Sí. Ya doy la daga, entonces. Recuerda que lo haces en desventaja porque estás restrained, pero... ¿A qué se la tiras? ¿Al soldado? ¿Al oficial? Sí. Pues falla. ¿Falla con 18? Sí. Se ha 19. Vale, vale. Y el... No lleva una armadura... O sea, lleva una armadura buena. Bueno, tiro mi salvación. ¿Y tiras tu salvación? Ah, vale. Te despetrificas. Menos mal. Pues sí. Sanafia, tu turno. Tenía que haber retirado al... Al dragón. Llegó el señor este de aquí. Entró... ¿Qué, perdón? O sea, no me tapan mucho al señor de aquí, ¿no? No, pero tienes a... Bueno, está... Está en tierra, tal este. Así que molesta un poquito, pero no mucho. Pero no te tapan. Podrías dispararle. Vale. Pues creo que vuelvo a intentar... O tenés aquí a este en el suelo y le puedes dar una patada perfectamente y empujarlo abajo también. Podría, podría. Es tentador. Creo que voy a hacerlo. A ver, espera que tengo que bajar una cosa porque se me olvidó. Sobre todo porque... Porque puedes hacer las dos cosas. Sí, o sea, y si tiro al señor este de arriba, ¿con qué tiro? ¿Con fuerza? Básicamente es un ataque normal, con fuerza... Bueno, déjame comprobar. Pushing Fire. No sé si puedes usar destreza. Creo que puede ser también. Sobre acción. Vamos a ver. Puedes empujar para derribar a alguien que está en el suelo o empujarlo. Con sustitución de ataque en tu turno, puedes hacer que uno de tus ataques sea un empujón. Es un ataque de melee que no hace daño. Haces una tirada de fuerza con atletismo y... El objetivo hace fuerza con atletismo, de stress y acrobatics. O sea, no es una tirada de ataque directamente. Es una tirada de atletismo. Sí. Con fuerza. Vale. Tiro atletismo. Vale. Y el tipo se va a intentar defender con atletismo. Porque no tiene acrobacias. ¿Qué se saca bajito? Si saca bajito, en plan, lo empujas cinco pies en la dirección que tú quieras. Que va a ser el suelo. Sí. Y saca bajito. Sí. Pues lo puedes empujar cinco pies en la dirección que tú quieras. Y todos sabemos cuál es, ¿no? ¡Abajo! Vale, voy a empujar al resto. Me parece bien. Va a caer sobre este. Sobre este soldado, que era el que estaba más debajo. Pero me nos parecerá correcto, ¿verdad? Así que voy a tirar daño para los dos de la caída. Ahora te voy a probar un momentito, porque... Tengo que mirar el tamaño del muro, que no me acuerdo. Como mucho has de chupado... Va a ser un desen mínimo. Pero creo que el muro es un poquito más alto y me serán dos de seis. Déjame comprobar. El fuerte. Vamos a ver. Impostores... Muros. 20 pies de alto, así que se le va a chupar dos de seis. Y es que la tirada para escalar los muros era de 14 de atletismo, que el que había pasado, pero otros no. Vale, pues... tiras dos de seis y se le pican tanto al soldado de abajo como al oficial. Vale. Vale. Dos de seis. Muy buena tirada, muy buena tirada. Y todavía tienes tú otro ataque, porque esto solo te gasta un ataque. Vale. Podría hacer un Hale of Thorns. Podrías hacer un Hale of Thorns porque es una bonus acción, sí. Sí. Vale. Y tiro. Ahora ya es un poco más complicado el objetivo, porque... ¿A quién se lo tiras? ¿A un soldado para afectar a más con el Hale of Thorns? Creo que voy a intentar afectar a más. Le mando con esto. Vale. Tienes que decidirme el blanco. Este. A ver, me he metido porque... Porque le doy un... ¿El de abajo o el de arriba? ¿Este o este? El de abajo. El de abajo, vale. Pues el de abajo muere. Así que ya no hace falta que tiremos por el Hale of Thorns de este. Sí, o sea, primero le cayó el comandante encima. Y luego una flecha. Y luego cuando sacó la cabeza de debajo, le metiste una flecha entre el ceja y ceja. Más o menos, sí. Y ve tirando el daño del Hale of Thorns, que yo voy tirando las salvaciones. ¿Pero qué es esto? Bueno, míralo por el lado positivo. No hay que hacer más tiradas. No hay que hacer más tiradas, no. Porque chupan uno aunque la pasen. Aunque... Le quito uno a todos. Les cayeron astillas. Vale. Después de Senafia, Krisen. Vale. Yo todavía no puedo atacar al que tengo delante porque está petrificado. Así que voy a lanzar jabalinas al de atrás. Sí, no. Es que de hecho, ahora mismo tienen el problema de que no pueden subir porque hay un dragonino petrificado en medio de las escaleras. Lo sé, lo sé, lo sé. Por eso estoy aprovechando para dispararle jabalinas entre los resquicios posibles. ¿A qué eso tiras? Pues puedes moverte por el muro ya, si quieres. O sea, la posición es de aquí arriba. En principio me pongo aquí, ¿vale? Y le tiro una jabalina al que está ahí, al petrificado. O sea, al... Al draconiano. Al draconiano baz. Sí. Crítico, lo matas. Déjame tirar un momentito la salvación del oficial. Comandante, sí. Estás muy alto para que te afecte el... Lo sé, lo sé. Bueno, realmente podía decir que te afectara, pero no va a ser tan malo. Ya, a ver. Estoy a 20 pies, tú lo has dicho antes. ¿Ves a hacer medidas de escaleras? Sí, sí. Ay, m***a, no quería tacharlo, perdona. Quería abrir la hoja de personaje. Porque es una salvación de constitución, dificultad 11. A la pasa de sobra. Bueno, y te queda otra jabalina. Sí, no me la crucifiques todavía. Voy a quitar, si nos importan los draconianos de aquí, en medio, ¿vale? Para que no molesten. Sí, sabemos que no están. Voy a dejar a Morgana, por si quieres curarla en algún momento. Y tira la segunda jabalina al comandante que está en el suelo. Sí, porque está tumbado. Técnicamente, al estar tumbado tendrías desventaja, pero como estás en una posición elevada... Es lo que iba a decir. Se ganó. No tiene ventaja ni desventaja. Adelante. Le das, le das 8 de daño. Es sin furia, ¿verdad? Es sin furia, sí, es sin furia. Y me pongo aquí, por si alguien más intenta subir. Vale, pues los draconianos están muertos. Los oficiales... Una duda. Si cura o no puedo atacar, ¿no? Porque es solo multiataque. Correcto. Si curas con tu acción, no puedes curar. Si curas como en el caso de Coeth, usando la palabra curativa, técnicamente sí, porque la palabra curativa es una... Acción bono. El bonus action. Sí. Los oficiales se echan un poco para atrás y sacan de ballesta. Muy lógico. En plan... Y... Déjeme ver si recuperan las órdenes de asalto, aunque no les sirven de nada. Epa, no. Es un de seis. ¡Eso fuera! No, ese es el daño de las ballestas. Si eso fuera el daño de las ballestas, yo me bajo del muro por el otro lado. No, no, no. No es broma, ¿eh? En plan, hay uno que lleva una ballesta explosiva. No en esta parte del mundo, afortunadamente. Vale. Pero no veas la gracia que da como os da un crítico de eso. Bueno, y van a disparar al que tiene más a tiro que es a Krisen. Sí, sí. Vale, solo tienen un ataque de ballesta. No pueden hacer mucho ataque con la ballesta. Así que algo es algo. Nueve falla, miserablemente. Y el otro... Dieciséis falla, ¿verdad? Sí, fallan los dos. Me parece terriblemente fatal que tengan daño de fuego en todos sus ataques. ¿Verdad? Quejas a... Se sacan un... Se sacan un boco de la nariz y me lo tiran y me queman. Probablemente. Quejas a Takisis. Barra de Amat. Vale. Y... Turno de los soldados. Que... A uno de los soldados le quedaban dos jabalinas y ya no les quedan más. Así que dos soldados van a trepar siguiendo las órdenes del oficial. Y otro te va a tirar dos jabalinas. Vamos a ver. Veintidós y once. Veintidós te da, ¿verdad? Veintidós me da. Para cinco de la niña. Y son cinco de la niña. Vale. Y dos empiezan a escalar. Va a ser el hecho de ataque de oportunidad. Porque esto... Imagina el ataque de oportunidad. Fijo. Pero déjame ver si consiguen escalar. Porque si no tienes contra los que consiguen escalar. A ver. El primer soldado... Pues sí. Lo va a conseguir. Y el segundo también. Van a conseguir trepar. Vale. Uno trepa. El otro no. Pero... Ese trepa. El otro no, Javi. Bueno, no. Espera. Todavía no te digo no. No, espera. Le hago el ataque de oportunidad. Sí. Porque tened en cuenta que no tiene por qué moverse esa casilla exactamente. Porque te trepa hacia aquí. Sí, me parece bien. Y son once de daño, ¿no? Esta es con furia. Bueno, para esto la furia sí. Estoy en melee. No. Para esto la furia cuenta. Sí. Nada. Preguntaba porque también podías empujar con un ataque de oportunidad. Pero... Lo sé, lo sé. Pero la pregunta es... ¿Lo mata o no? No, lo ha matado. Tampoco sube. Porque tengo la dota de centinela que hace que puedo darle a... Cuando le golpeo a alguien... Con el ataque de oportunidad, su movimiento se vuelve cero. Vale. Pues en plan... Y se queda parado. Se queda parado. Colgado del muro. Sí. El otro consigue subir, aunque no está en la mejor posición del mundo, la verdad. Eso mismo. Y... Calaf, tu turno. Sabemos que quieres empujar a alguien al vacío también. Si no te quedan gojuros. ¿Vas a lanzar un cuchillito de hielo? Aquí que están bien colocados, ¿verdad? Ah, este sí. Adelante. El daño ha sido un poquito decepcionante, pero bueno... Y nueve para dar. Así que es la salvación para el daño de frío. Sigue lanzando, haciendo el efecto del aire de frío de explosión, ¿no? Para los que fallan la salvación. Vamos a ver. Y es despreza 15. Vamos a ver. Primero el soldado afectado la pasa. Y es despreza o nada. De acuerdo. Vale, el que está trepando. Que este, si la falla, muere. La falla. Muere. Y los oficiales... Bueno, este lo quito de medio ya. Mejor personaje de destreza. Dificultad 15. La falla. Cuatro de daño. Y la pasa. Cero de daño. Falló uno de los oficiales. Así que si quieres aplicar un D6 más, porque creo que es del 1. Pues adelante. Del 1, efectivamente. Sí. Va a ser la muerte del tipo a mil cortes. Sí, sí. No, a ver. O sea, si están moribundísimos todos, pero... Arrasguños. Arrasguños, sí. Coet, tu turno. Vale, voy a salir. Aquí. ¿Sabes que quieres también empujarlo al vacío, al soldado que ha subido? No. Pues yo sí. ¿A quién disparas? Al que ha subido. Al que ha subido, vale. Le das 7 de daño perforante. ¿Le pegas también con la daga de Misakal? Sí, eso voy. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? Aquí. También le da otro 7 de daño. Bueno, puedes moverte más si quieres. Sí, ya está. Ya está. Jack, ¿y son tu turno? Vamos a pegarle al mismo. Le pegas. Bueno, pero si se extrae, ya que estoy. Después de todo, tienes 3 al día. Bueno, por eso. Le das, tira un de 8 extra adicional, que a lo mejor lo matas. No, el de 8. No, va a ser que no. Bueno, soy de 5 de daño. Pero tu segundo ataque... Tienes que entenderlo, Dani. En plan, no tiene sitio donde retroceder. Las puertas están cerradas. Se han encerrado dentro con nosotros, como el meme. Sí, sí, en plan, no estáis encerrados con ellos. Ellos están encerrados con vosotros. ¿Eh? Lo que pasa es que los que no se rinden, que son los oficiales, son los que llevan la tienda en las llaves. Ahora sí que lo matas. Y lo arrojas de una patada por las escaleras abajo, chocando con la... Metiendo más cadáveres en el medio para que sea difícil de pasar. Sí, sí. Solo pueden escalar. La única forma de... Ya va a ser terreno difícil. Sanafia, tu turno. Vale, pues voy a atacar a este oficial de aquí. Adelante. Primer disparo. ¿Cae el primer oficial? Pues al otro oficial. Adelante. Y le pegas al otro oficial también. Bastante daño. Crisen, tu turno. A vengarte por la muerte de Morgana. Vale. Yo... Dame un segundito. Dejadme a hacer una cuenta. Jabalinas no te quedarán muchas, me parece. Tienes que recoger del suelo. Sí, pero están las del muro que habías dicho. Sí. Bueno, para coger una jabalina del muro y tirársela... Se la coges a uno de los cadáveres que... Bueno, no, claro, que los que han subido ya no les quedaban. Perdona. Pues si coges una jabalina del muro, ahí está bien. Y se la arrojas. Y se la arrojo al comandante... Adelante. ...que está atrás. Básicamente, la única diferencia es que solo podías hacer un ataque y ya. Y fallo. Vamos a ver... Y me vuelvo a colocar delante otra vez, en plan... Asume que le danza la jabalina con carrerilla. Sí. El oficial, en plan... Te dispara con la ballesta y se mueve para... Para buscar cobertura. En plan... Que tengo que interpretaros un poco que no son estúpidos estos. Sí, sí, sí. Tampoco son los más listos del mundo, pero son más inteligentes que el humano medio. Por desgracia, yo no. Falla. Falla. Menos mal, falla. Sí, sí. En plan, no hay dragón con vida cerca. Y lo ordena el soldado, en plan... Que trepe y acabe con vosotros. Me pregunto cómo les irá a la... Para la moral ver caer a su dragón. Por eso no les va muy bien. Si estuviera con el dragón, ahora estaríais muertos. No viemos la realidad. Sí. La cosa sería muy distinta. Bueno, déjame tirar a ver si es capaz de escalar. Para que puedas hacer tu ataque de oportunidad. Va a escalar. Haz tu ataque de oportunidad. No fallas. Increíblemente. Bueno, espera. No, espera, no, no. ¿Tengo ventaja? Eh, pero no, no, sí, que es con ventaja le das. Perdona. Fallo mío. Pues son 14 de daño. 14 de daño. Y para abajo. ¿Quieres lanzarlo para abajo? En plan, y acabamos sin sufrimiento. Sí, espera, voy a usar la habilidad porque ya no quedan más baz. A menos que yo vea. ¿Qué tiene que hacer? ¿Un chequeo de fuerza? ¿Una salvación de fuerza? Añade el dado de superioridad al daño que recibe. Es decir, tú pones 6 más. Vale, pues ya muere. Le queda un punto de vida. Vaya, por Dios. Puedes decir, si quieres acabar con su sufrimiento. Es que realmente ni siquiera necesitaba usar el... Bastaba con... Ah, da igual, deja. ¡Se muere! Vale. Caleb, tu turno. Asomas. Hay un montón de cadáveres. Vamos a ver. Tiene percepción. A ver si lo consigues ver. Después de todo, tiene cobertura. Lo consigues ver. Hay entre las esquinas. Es por no tener que activar de nuevo la nivela de guerra. Un tolte de haz. Que van a ser 17 daños y falla. Y disolvación para ignorar. Vamos a ver. Sabiduría. Que no es lo que tiene... Jo, pues sí que tiene ventaja en sabiduría también. ¡Qué cabrones! Pero la falla, afortunadamente. El tañido de una campana se lleva su alma mientras se... Se agarra y lleva la mano al corazón. Pero es eso. Tienen fuerte destreza y sabiduría. Ya le quisieran así los jugadores. Pero no constitución, curiosamente. Sí que está bien. Dos de doce. Llevan vivos por aquí, ¿no? El de la izquierda es el daño en plan si está entero. Y el de la derecha el daño si está dañado. Tira a las dos. Y vivos no quedan más que los dos que están en la cárcel. Que nosotros sepamos. Y termina la batalla por el fuerte. Ahora que me fijo, ¿qué es el W2? ¿Qué? ¿Perdón? ¿W2? ¿Se ve el W2? ¿Sí? Vale, no. Esos son mis notas. Es que no estaba el otro día. Y ahora giro y miro el mapa y veo el W2. Vale, déjame que la paso. Y es el único que veo. Pero tiene que estar en capa de director de juego. Espéranos. ¿Qué hace ahí ese? Vale, no, no, ya lo arreglo ahora. Dejame un momentito. No importa mucho porque ya hemos derrotado técnicamente. Pero me sorprendió porque el otro día no estaba. De hecho, no estoy seguro. Vale, sí. Es que sin querer lo mandé a la capa de fichas. Es que tengo las áreas y tal. Tengo una capa que no veis. Las definiciones y tal. Suponía que era eso o el cuerno. Y sin querer lo debí de mandar a la capa de fichas. Que es una capa que veis vosotros. O se desajustó igual que los hechizos. No, no, no. Lo mandé yo sin querer fijísimo. Porque si no, si se hubiera desajustado. Estaríais viendo todos los W. Que hay un montón. Pero no todas las cosas se han ido a tomar por saco. Algunas funcionan, otras no. Bueno, ha sido una matanza, la verdad. Ya que acabamos, ¿puedo curar a Morgana? Pues curar a Morgana, sí. Lanzas un hechizo. A ver, podéis, si queréis, podéis curaros ya enteros. Porque no hay más cosas que puedan hacer daño. Y vais a descansar, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a lootear. Bueno, no, vamos a llamar al ejército. No, si el ejército está de aquí en medio camino. No habéis sido precisamente los más sigilosos del mundo. Pero más que nada, por si acaso, no vaya a ser que haya alguien escondido en unas habitaciones que tenga mucha fuerza y nos dé un sustito. En plan, prefiero hacer las cosas bajo la seguridad de un ejército. Podemos asegurarnos de que los hemos matado todos. Sí. En plan, mirar en las... En otras habitaciones. Vale. Os voy a describir lo que hay en las distintas habitaciones. Porque vais a saquear en lo que viene el ejército. Y decidís si abrís o no las puertas. A ver, abrir las puertas nos va a llevar tiempo porque están cerradas con llave. Sí, sí. Y la única manera de encontrar las llaves es saquear. Por lo tanto, hace falta saquear las narices. ¿Cuánto dinero tienen? A ello vamos con calma. A lo importante. Vamos a ver. En el patio no había nada. En las torres... Tal, en la torre noroeste no había nada de interés. Fortificación noreste. La de aquí. O sea, básicamente os lo voy a decir en plan, por orden en el que las tengo yo descritas. Aunque no va a ser en orden en que las vais a visitar. ¿Y tú no crees que pensarán mal cuando lleguen y vean que le falta la cabeza a todos los...? Ah, vale, vale. No creo que tenga espacio para todas las calaveras que hay. Bueno, a lo mejor quiere hacerse un trono. Ve tú a saber. Igual nos dan pasta por el cabal del dragonillo. Cierto, se pueden vender huesos y estas cosas, ¿no? Habrá alguien que le interese. Lo que pasa es que el dragonillo no es tan claro que pueda interesar porque, aunque raros, son conocidos. Bueno. A lo que vamos. 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 Esa es la armería. Un salón con forma de U con ventanas estrechas. En esta fortificación, a loco del muro, hay estanterías con armas y un cuerno que cuelga de una tira de cuero. Si queréis romper más cuernos o quedaros cuernos para dar alarmas. Con una puerta que lleva a una habitación interior. En las armerías hay docenas de armas que pertenecían las fuerzas de Calamán antes de que el fuerte fuera tomado. En uno de los armeros hay un hook pack. Un arma tradicional kender. Y en el armero sur hay una bonita lanza plateada grabada con imágenes de dragones hecha de ladón. Una decoración completamente inútil en combate y de valor. Salvo sentimental. Pero es bonita. Pero es bonita. Se puede vender. No dicen exactamente el armamento del fuerte, pero vamos a suponer que este armamento no... Por un momento me diste un susto. ¿Verdad? Una lanza plateada con diseños y... Dios mío, una lanza de dragón. Ya tan pronto. No, no, no. Habría sido bonito conseguirlo antes del dragonillo si fuera una lanza de dragón de verdad, pero... Sí, aparte no sería nada raro porque les gusta poner a veces las maneras de matar a los bichos en el propio módulo. Vale. Los barracones, que esto es más interesante para vosotros. Que es la zona esta. La zona de luz de las linternas ilumina este set de... ¿Cómo era? Perdón. Las camas que se ponían unas encima de otras... ¡Literas! Literas. Que llenan estas barracas modestas. Estos barracones modestos. Hay unos footlockers, en plan básicamente baúles, a los pies de las camas, junto a cada litera. Aquí había soldados, tal, y supongo que queréis saquearlos, las posesiones materiales de los soldados estos. En cada uno hay dos piezas de tela, 60 piezas de oro en total. Ropa normales, comunes, si queréis robarlas también. Básicamente, ¿queréis robar esos calzoncillos y la ropa de los domingos o no? ¡Lo caemos tan bajo! Vale, pues 60 piezas de oro, una espada de plata plateada, pero una espada larga plateada, Silver of Lonsworth. Y un símbolo sagrado de Taquisis y una de las llaves para abrir las puertas. Los candados de las puertas. Bien. Pero básicamente, de interés, 60 piezas de oro y una espada plateada. Que son muy útiles, en plan cuando os encontréis con hombres lobo, licántropos o no muertos. Ah, sí. Bueno, la siguiente área sería la prisión. ¿Queréis que vayamos a la prisión? ¿Que hay encuentro? No de combate. ¿O lo dejamos para el final y terminamos el saqueo primero? Primero saqueo. Vamos a ver. El almacén. Al lado de la prisión. Aquí hay comida, agua y otros suministros para mantener el fortín durante un mes. Y como os estáis saqueando, podéis tirar inteligencia e investigación. Seguro que alguno de vosotros la pasará. Jackinson lo encuentra. Una caja polvorienta. Con seis frascos de fuego de alquimista. Granadas, básicamente. Se las doy a Caleb, que yo no las quiero para nada. Ni cerca a mí. A mí se me cansa el burro. Le pegan un golpe y a lo mejor te llevas el susto. Sí. También podéis venderlos. Son carísimas. También. O sea, pesan una libra cada uno. 50 piezas de oro o tal. Asumir que puedes conseguir la mitad. Serían 150 piezas de oro. O si no queréis el fuego de alquimista. Lo pensaremos. Para ahora lo guardamos. Perfecto. Vamos a ver. Los establos. Aquí abajo. Que en los establos había algo de interés. Bueno. Vamos a suministros para caballos. Pero el suelo está cubierto con los esqueletos de dos caballos. Medio devorados. Los restos de la comida del dragonel. Del targonillo. Y no parece haber nada más de interés. Salvo restos de caballos. Por si quieren levantar a lo mejor Caleb. La cocina. V9. Esto es en plan. Algo que vais a sacar al soldado. Al cocinero. Que está entre los cadáveres. Suministros de cocina. Llenan esta habitación. Ha puesto una mesa. Una mesa cubierta. Cubierta por. Utensilos. Tenedores. Cuchillos y tal. Hay zanahorias escuálidas. Y había yo. Un soldado humano. Que en un adelantar. Que habéis matado. Que básicamente. La cocina. Aparte de. Utensilos de cocina. Varios normales. Sin valor. Que hay una. Sopa aguada. Con mucha pimienta. Por si queréis cenar. Y el cocinero. Tenía un salero. Y un pimentero. Valorados en 20 piezas de oro. Los dos juntos. Con la forma. De un dragón negro. Y blanco. Básicamente. Un salero. Con forma de dragón blanco. Un pimentero. Con forma de dragón negro. Aunque. No hayáis visto nunca. Ninguno. 20 piezas de oro. Los dos saleros. O sea. Serían 10 piezas cada uno. No. Y no sé si- Están grabados. Con forma. Para que parezcan. Un dragón negro y un blanco. Es que. Están grabados. Amorosamente. Que está en la descripción Loving League Carved Grabados amorosamente Puedes anotarlos Puedes anotarlos como dono lea directamente No, aquí no No tenemos Como la de Kingmaker Estatuas de elfas Bueno Vale Y eso creo que cubre toda la torre Sí Eso cubre todo el fortín Así que vamos a la prisión Bueno, según entráis en la prisión Escucháis los sollozos y quejas De un soldado De Calamán Encerrado en la prisión Asumís que probablemente esto no sea un draconiano Dado que está encerrado en prisión Ah, esto es para mí ¿Qué? ¿Perdón? Piso La zona de la verdad Así no podrán mentir Me pregunto si es un traidor A ver, espera un momentito A ello llegaremos Dale Básicamente Según entráis Hay un soldado de Calamán Sollozando en plan Por favor Por favor Sácame aquí Ojecutadme Pero alejadme de él Y en la celda sur Hay un Kender Cómo no Espera, espera ¿Un Kender? Sí, un Kender No, como estabas usando las fichitas rojas Que aparecían No se ve el Kender Sí, el Kender sí Sí Pero digo, como estabas usando para el de arriba Una fichita roja De soldado de Calamán, sí Es que no tiene Retrato propio, sí Como la de los malos Que también era igual Siempre asumí que era un soldado Malo No, no Es un soldado de Calamán Encerrado en la prisión del Fortín Ya, ya Pero por eso Siempre pensé que era un soldado enemigo Que había sido encerrado por, no sé Borrachín No, es un soldado aliado Encerrado por Borrachín Vale, vale Pues nada En plan Si se queja del Kender Y me entran más Kenders Si, no O sea, le da un No No Parece que no quiere que lo rescatemos Mientras el Kender En plan Todo contento En plan Ah Más Eh Más compatriotas Venís a escuchar historias del famoso explorador y evitador de aves Elgo Esquiva patos Ah, y aquí está mi Mi querido primo Primo A Flanel Lo de Flanel Lo dice Por el lado Sí Por el lado Te he dicho mil veces Que no me llamo así No, y tampoco esperaba que tú fueras el primo No das la talla Sí, sí La talla sobre todo Por eso lo digo No, no Pero es que Es que no ves Es probablemente Es claramente Mi primo Mi primo tercero Por parte Del tío segundo De mi familia Extendida Tal Es un poquito más grande De lo normal Y por desgracia No, ha salido lo más Lo más inteligente del mundo Va A quién se le estás preguntando ¿Al Kender o al soldado? Yo estoy suponiendo que El Kender Está hablando por encima De lo que dice el otro Mientras que el otro Se niega a aceptar la realidad Y me giro a mis compañeros Y les digo ¿Sabéis? Esto es responsabilidad De lo de ejército Te he dicho mil veces Que me llamo Lana al Brint No flanel No flanel esquivapatos Sí, es que sois el ejército Y somos el ejército Pero supongo que habrá alguien Que manda a las tropas En plan Que dejamos del otro lado Del muro Entonces Sí, en plan La alcaldesa Que la alcaldesa Se encargue de esto Mientras nosotros Dormimos Las tortas Pero bueno En plan Más cosas de interés En la prisión En plan Aparte de los prisioneros Que no sé si querréis Liberar En plan Investigar más No Liberar no Investigar Puede Pero Liberar no 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 Elgo insiste En brad Y si pudiera Amablemente Devolverme El hookpack Que me Que me han retirado Antes de Invitarme A esta posada Tan rara Sí, sí No Tranquilo El hookpack Está guardado Porque obviamente Porque obviamente Nadie usa O sea Nadie puede portar Además en un sitio Seguro Tranquilo Luego cuando Se solucione todo esto Te lo devolverán Los papeles en la mesa Hay papeles en la mesa Que son los informes diarios Del comandante del fortín Junto con órdenes Escritas Defended el fortín Con todo lo que podáis Esa es la voluntad De la reina dragón Firmado La maestra de dragones Suprema Casaldi Ojos de fuego Y hay Unas herramientas De ladrón Confiscadas A Helgo Al fin Tenéis herramientas De ladrón Me las puedo anotar ¿A quién? Sí, claro Te las puedes anotar Sí, sí Puedes anotarlas Elgo lo que quiere es el hookpack No ha dicho nada De las herramientas De ladrón Esas no existen Para ella Pero fíjate Que te eres ¿Tú tienes la habilidad? ¿La perilla De herramientas de ladrón? No Vale, vale Nadie la tiene Así que Sí, no, no Pero bueno Es para Para tenerlo en cuenta Para que tengas Las herramientas Pero que no te pongas La competencia Ah, no Nada, no te las herramientas Nada más Ya no voy a tener Que utilizar La daga Nunca más O eso te crees tú No, no, no Espera si es la daga Y 200 piezas De oro Aparte de Las herramientas De ladrón Que es La paga De De los soldados ¿Qué? ¿Ellos lo van a necesitar? No 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 Así que de momento Tenemos 260 Para repartir Sí ¿Y la tipa Decías que se llamaba Cansaldi? Cansaldi Ojos de fuego Cansaldi Fire Ages Sí Y vamos al saqueo Porque hay mucho Que saquear Entre los soldados Y demás cadáveres Vamos a esto Es mejor que Que alguien anote Aparte En un archivo de texto Para luego Para luego los cálculos Vale Vamos a ver Había dos draconianos Vaaz Vamos a empezar Por lo facilito Pregunta Los draconianos Vaaz Petrificados Sí No se podían entregar Al tipo Que intentaba Investigar ¿No? Podéis recoger Restos De polvo De De cuando se Tal Así que Vamos a contar Dos restos De draconianos Vaaz Anotad por ahí En un archivo de texto Si queréis ¿Dos qué? Dos restos mortales De draconianos Vaaz Vamos a ver Un momentito Y ojo El personaje Con los Vaaz Había Dos espadas cortas En total Más que nada Para vender luego Vale Teníamos un draconiano Shibak Creo que se llamaban Sí Shibak draconiano ¿Sí? Podemos anotar Restos de draconianos Shibak Si queréis Restos mortales Pese a que le pasaba Su cuerpo Vamos a ver Cuando una criatura hostil Este es el que Generaba Una copia Se hace en polvo Y el polvo Toma la forma De una imagen espectral Chillante De la criatura Que lo mata Vale, vale No, sabía Lo de que dejaba El espectro Pero no recordaba Si lo hacía Con su cuerpo O no Sí, no Básicamente dejaba Un rastro de polvo Y el polvo Es lo que toma La forma De espectral Da muy mal rollito Como quien dice Pero aparte de eso Tiene Una espada Cerrada Esto va a ser Como una espada Básicamente Realmente más grande Porque estos son Son bichos grandes Grandes Si no están transformados Son bastante grandes Los bichos Así que es una espada Muy grande Para ser usada Para una persona normal Para un kender De un pie Es una espada A dos manos No me vale Yo tengo la mía Ya larga Si Si a ver Vamos a hacer el saqueo Y si queréis Lo dejamos ahí O Queréis volver a la ciudad Y ver que Os espera una sorpresa Horrible en la ciudad Eso lo vemos Os vale Vamos a ver Los oficiales Me los llevo para aquí Vamos a ver Soldados normales Cuatro Cinco Ocho Siete Ocho Quince Dieciocho Soldados normales Vamos a ver Esto hay que multiplicarlo Por dieciocho Entonces Porque son Vamos a ignorar Las jabalinas Porque la mayor parte Se gastaron En el combate Si A ver Yo lo único Que voy a hacer Es suponer Que recogí Mis jabalinas Y mía Así que anotad Dieciocho Espadas largas Dieciocho Armaduras De escamas Dieciocho Scale Mails Básicamente Mallas de escamas Y Dieciocho Escudos Que esto Todo Lo van a tener Que llevar En un carro Los soldados Normales Si Si Trabajen Para nosotros Los oficiales Que son dos Son Dos espadas No Perdón No me abrió El oficial Abrió Personaje Vale Aquí está Dos ballestas Pesadas Pues si queréis Llevaros Ballestas Pesadas Equipados Con ballestas Pesadas Dos lanzas Viciosas Básicamente Son lanzas Lances Lanzas Lanzas De caballería Splint Armor Un momentito Que mire la traducción Exacta Armadura De varillas Pero no No sé Si existe En el manual Armadura de varillas Es una armadura Pesada No Perdón Ni siquiera Porque Tiene molestia A 30 pies Supongo que es Una armadura Media No lo sé Aquí está Pues no No Es pesada Creo que es pesada Desventaja En sigilo Si heavy armor Splint armor Esta armadura Está hecha De tiras verticales De metal Es una armadura De varillas Si Que son verticales Tal sobre tal Con cota de malla Que protege las junturas Y no pone el precio Aquí No pone el precio Print armor Fight Cost Vale 200 piezas De oro Cada una De ellas Que obviamente Venderemos por la mitad Blablabla Si Pero bueno Son Lo he dicho Dos lanzas Dos ballestas pesadas Que de las ballestas pesadas También eran caras Y Dos armaduras Y dos escudos Más Probablemente Que saquéis de esto Casi mil piezas de oro Más o menos Solo más Vamos a calcular rápidamente Por las armaduras De los soldados Scale mail La scale mail Falle de un cost No Esto no va 50 piezas de oro La mitad 25 Bueno Pensaba que Que era más Pero si Fácilmente Vais a llegar A las mil piezas de oro Con Con todo lo que saqueáis De De los cuerpos Más Lo que os van a dar Por los restos De los draconianos Vamos a Ricos Bueno Vais entonces A la ciudad Después de descansar Recuperar hechizos De Tal Vamos a ver Que va Está Sitiada No Ahora Lo sabréis Raven Os recomienda Descansar Una vez tomado el fuerte Y os echa la bronca Por no retiraros Tal Aunque están asombrados En plan de que hayáis Acabado con todo el fuerte Vosotros solos La frase exacta es En plan de Por que no Salisteis de ahí Cuando os descubrieron Para que pudiéramos Atacar todos juntos Ni lo pensamos Porque estábamos Ocupados Defendiéndonos A ver Yo lo tengo claro Porque al principio Parecía que Ibais a poder Con todos Fácilmente Eh Si Si O sea Salió el El dragonillo Y ya fue en plan Y el ejército Aquí Que hace Si eso fue el momento Que os acordáis Maldición Que están a una milla De aquí Que no llegan Que conste que Aunque hubieran estado Más cerca Tampoco Servía de mucho Porque A ver A ver A ver A ver Pasaron muchos segundos Entre una cosa y otra Si no A ver Ha sido una cosa De un minuto Duró el combate Contra el dragonillo Yo diría que incluso menos Qué rápido entonces Lo de cargarse el dragonillo Si Dragonillo nos duró Tres turnos O si Si Pero más que nada Porque os centrasteis en él Si Si El viaje de vuelta Del fortín A Calamán Pasa sin eventos Vamos a cambiar Cambiar el mapa Calamán Volvéis como héroes que sois ¿Quién de vosotros Tendrá la percepción pasiva Más alta? Yo Sanafia o Coet Sanafia Vale Bueno Según Llegáis a la ciudad Para reportar Y entráis Notáis Sanafia nota Que el castillo Está Un usualmente Tranquilo Un usualmente tranquilo Vais a la oficina De la mariscal Vendry A reportar Y una de sus ayudas Os informa Ah Mirad La mariscal Que se ha alejado Ha salido De Calamán Por unas tareas Y la ayuda de cámara Os convenciona Por cierto Que han dejado al mando Al otro idiota Peor Al noble Peor Mirad Después de que os fuerais Concilio de la ciudad Recibió noticias De que había un contingente Del ejército draconiano Que se había separado De la fuerza principal Y el leado de Calamán En plan Cansado De pasos Bastante Lentos Ha Ha demandado Que el ejército De Calamán Cabalgue Para conseguir una victoria A esto Lord Bakari Se ha ofrecido Voluntario Dado que La mariscal Vendry Estaba Bastante lejos Reuniendo Las tropas Dispuestas En el oeste Para darlas de vuelta A la ciudad El gobernador Miata Ha aprobado El ataque Que esté Bajo Las órdenes De Bakaris Esa fuerza Bakaris Y su hijo Se han ido Dijendo el ataque Y Darred Está sirviendo Bajo ellos Creo que El plan Es emboscar Al ejército Del dragón rojo En un cruce Del agua Tintas Llamada Las fuentes De acero Unas 30 millas Al oeste De Calamán Por cierto Vale Darred me pidió Que os entregara Una nota Y os entrega Una nota sellada ¿La abrís ¿La abrís y leís? ¿Sí? Sí 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 Bueno Espera No Mejor esto Que esté a Dani Delante Para que pueda Repetirlo Ya se lo digo Que tampoco Es gran cosa Vale Venid rápido Bakaris Nos lleva a la ruina En las fuentes De acero Es el comandante De esta visión Y no le puedo Semecer Haré lo que pueda Pero necesitamos Vuestra ayuda Sí Sí Y aquí Es donde lo dejamos Mientras decidís En plan ¿Qué queréis hacer? Explicar El concilio De la ciudad En plan La muy mala idea Que es en plan Que Bakaris Esté al mando O ir a A la batalla No vuelvan a dejar Incompetentes En estos puestos Por un lado Desearía ir a la batalla A recoger Al Adiós 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 Adiós